¿Cómo anda maestro? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Me das tu nombre? Ciro. ¿Cuántos años tenés? Seis. ¿Y qué tocas? ¿Qué instrumento tocas? La batería. ¿Y? ¿La rompiste hoy? Sí. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Está contento? Sí. ¿Sí? Con tu sueño ser músico, formar una banda, contame, ¿qué te gustaría ser? Ser músico y tener una banda. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿te acompaña la familia acá? Sí. ¿Sí? ¿Están todos? Sí. Lo más importante, ¿sos feliz haciendo música? ¿Te gusta lo que hiciste hoy? Sí. Sí. Te veo acá unos años tocando en una banda, en la cancha de Boca. Sí. O en la cancha de River, ¿cuál te gustaría? Me gustaría en la de Boca. ¿En la de Boca? ¡Vamos! Bueno, ¿a qué escuela vas? ¿A cuál vas? ¿A cuál vas? ¿Qué escuela vas? Caldenes. Caldenes. ¿A qué curso vas? ¿A qué año vas? ¿Te acordás? Sí. ¿La pasás bien en la escuela? Ganaron los otros días en la Intertribu. Ah, muy bien. Sí, ¿la pasás bien en la escuela? Sí, la pasé. ¿Vinieron tus amigos a verte? No. No, pero qué amargo eso. Se lo vamos a mostrar después por televisión, ¿eh? Capo, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Un saludo a alguien, un agradecimiento a alguien, ahora que sos toda una estrella de rock. ¿A quién quisieras saludar? A nadie. A nadie. Muy bien, parece barro. Yo haría lo mismo, me agrandaría y me iría al centro a tomar algo ahora, ¿no? ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría tomar a esta hora? Me gustaría tomar... Agua. Agua. Tranca. Te vas a salir tranquilo. Vení, mami, vení. Ah, ese muñeco es hermoso. Vení, vení, contame. Agua te salió más barato, ¿no? Es un genio. En algunas cosas, hermano. Contame. ¿Disfruta toda la familia de esto? Sí, ¿no? Sí. Mucho. Qué lindo, ¿no? Al otro le hiciste entrevista los otros días. Claro, tenés razón. Que no sabía que a alguien no le gustaba su estéril. Al top place. Tato Macaulay. Sí, bueno, felicitaciones. Gracias. ¡Adiós, muñeco! ¡Nos vemos!